Bajo las medidas de operación del reciente decreto 770 del 2020 y la resolución 1260, la Caja de Compensación Familiar del Cesar Confasesar asignó 1,870 nuevos subsidios de protección al cesante con recursos propios adicionales por más de 5,351 millones de pesos. Estas asignaciones se lograron a través de una autorización otorgada por el Decreto de Ley 765 que le permite a las cajas de compensación, conforme alineamientos financieros, traer a valor presente los posibles recursos que se recaudarían entre los meses de julio y diciembre en el Fondo de Solidaridad del Fomento al Empleo y Protección al Cesante Fosfé para atender a más trabajadores. Se debe destacar que con esta segunda asignación se entregaron 2,879 ayudas representadas en cerca de 9,400 millones de pesos que entrega Confasesar desde que fue decretado este subsidio transitorio y que hoy gracias a los aportes de las empresas afiliadas se benefició un importante número de trabajadores cesantes de las categorías A y B que estaban en lista de espera por orden de postulación y que cumplieron con los requisitos exigidos por ley. Las personas beneficiadas recibieron notificación a través de mensaje de texto el pasado viernes 10 de julio para así redimir el pago de su primer mes en los puntos supergiros. La lista de este segundo grupo de beneficiarios será publicada en la página web www.confasesar.com